Hola, yo soy Carla Ponte Gómez, trabajo para la Caja Costalricense del Seguro Social, que es una institución encargada de la seguridad y la salud del país en general. Soy odontóloga y bueno, estamos acá compartiendo con el barco, ayudándoles en el área de odontología. Estoy muy contenta, muy agradecida con la embajada y con ustedes por haber venido al país a ayudarnos. El servicio por parte de ustedes ha sido muy especial y muy grato. La gente está súper contenta, sale con una sonrisa feliz porque los tratan muy bonitos. Entonces estamos muy agradecidos y estoy muy feliz de poder compartir y aprender, no solo de compartir, sino de aprender de sus conocimientos. Que espero que ustedes se hayan sentido de la misma manera como nosotros, felices de haber conocido Costa Rica, de estar acá. Pero esperemos que sí se sientan de igual de contentos que nosotros, que les agradecemos infinitamente la ayuda que nos están dando y que estamos seguros que la población en general está agradecida como ustedes. Todo Costa Rica está agradecido como ustedes. Gracias.